Un policía que escudo a la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el baile se encontró Un policía que escudo a la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el baile se encontró A toda esta noticia los padres fueron a ver al juez y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron la heredad culo, oiga usted lo que yo escuché Mandaron la heredad culo, oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusas? Y se cuidan todos ¡Ey! Ahí viene el mundo Esos rodentones ¡Ey! Ahí viene el mundo Esos periodistas ¡Ey! Ahí viene el mundo Y esos locutores ¡Ey! Ahí viene el mundo Esos bailadores ¡Ey! Ahí viene el mundo Los que no bailaron ¡Ey! Ahí viene el mundo Los que no pidieron ¡Ey! Ahí viene el mundo Los que no aplaudieron ¡Ey! Ahí viene el mundo Los que no pidieron ¡Ey! Ahí viene el mundo Y los que van llegando ¡Ey! Ahí viene el mundo Esos grandosotes ¡Ey! Ahí viene el mundo Y esos chaparritos ¡Ey! Ahí viene el mundo Los que están tomando ¡Ey! Ahí viene el mundo Los que no tomaron ¡Ey! Ahí viene el mundo Todos los meseros ¡Ey! Ahí viene el mundo También cantineros ¡Ey! Ahí viene el mundo Estos cantaneros ¡Ey! Ahí viene el mundo Y esos estudiantes ¡Ey! Ahí viene el mundo Ahí viene el mundo Ahí viene el mundo ¡Ey! ¡Ey! Ahí viene el mundo ¡Ey! 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 ¡Ey!